Felicidades, ya saben, no se lo olviden, invadiendo sus recuerdos de 6 a 7 los domingos Bueno millones, vamos a seguir con el programa, espero que les estén gustando Todavía queda mucho más de Fuerza Max, Caleta Federal se anda allá desastado en Encelada Lo mejor que sabe hacer, allá se la lleva, allá en la calle Y vamos a agradecer, vamos a pagar con Carlos a ver que nos tiene Muchísimas gracias, sigan con nosotros, todavía nos queda más de programa Esto es Fuerza Max desde la cima Adiós de Fuerza Max, continuamos aquí desde el Pacífico Les decíamos que este lugar es un lugar que se llama El Ejido de Eréndira Hay muchísima gente que a lo mejor conocerá donde es Si ustedes vienen hacia los que conocen el área de la Abufadora, aquí en lo que es Encelada En lugar de irse hacia su lado derecho, llegando en Maneadero Pues se van nada más un poco derecho hacia lo que es Santo Tomás Como yendo a un lugar que se llama Las Cañadas, también por ahí que hay mucha gente que ha visitado Se van hacia esos lugares y pueden ustedes seguir, llegan a Santo Tomás Y un poco más adelante yendo hacia San Vicente, la gente que maneja seguido a Guerrero Negro, a La Paz Vas a ver de dónde estoy hablando, está la entrada del Ejido de Eréndira, son 20 kilómetros de la orilla de la carretera Aquí, a que llegas a estos acantilados donde puedes disfrutar del Pacífico en todo lo que da Un mar precioso, la verdad, un poco bravo No es el típico lugar donde usted pueda venir a pasar un día de playa Porque realmente es un lugar bravo, ¿no? El mar está muy bravo, les decíamos que hay pocos En la parte de atrás de nosotros hay un poco de playa, aquí como un kilómetro Pero es poca la playa que hay realmente en donde está el poblado o el Ejido de Eréndira Pues desde aquí seguimos con fuerza, Max Gracias a toda la gente que nos ha invitado por allá a la ciudad de Navojoa La siguiente semana recuerden que tenemos la Expo Nos vamos a fin de semana por ahí, el viernes, nos vamos por ahí a Navojoa Tenemos por ahí la Expo, vamos a estar con el Coyote, vamos a estar con mi compa Alejandro Gavona Y con el municipio de Guatabampo de nuevo Un año más, nos da muchísimo gusto Que este año no nos hayan invitado a ir a la Expo Navojoa Que vamos a estar en el stand de la Expo del municipio de Guatabampo, Sonora Gracias a todos ustedes que nos siguen viendo Vamos a continuar con más, nos vamos con esto que nos han pedido muchísimo Y lo hemos puesto las veces que nos lo han pedido Y el día de hoy no va a ser la excepción Así que nos vamos con esto que es Banda Los Recoditos Y esto que se llama Habitación 69 Y continuamos con más Aquí desde el Ejido de Eréndira en Fuerza Max Continuamos Esta noche se me antoja ir a tomarnos unas copas Pero antes de irnos, mi cielo, escúchame bien Ponte tu vestido rojo Con ese me vuelves loco Ponte tu perfume favorito Que con ese me excito